Hoy estamos en Patio Matamoros, un lugar donde encuentras de todo. Y obviamente se celebró a lo grande el Día del Niño. Con música, luchas, baile y mucha diversión. Así es, así que vamos a ver cómo se la pasan los niños en su día. Me llamo Bella. ¿Y cómo la estás pasando en esa celebración? Bien. ¿Qué es lo que te ha gustado? No, palomita. ¿Te gusta mucho el Día del Niño? ¿Por qué? Porque hay muchas fiestas. Si tú fueras un luchador, ¿cómo te llamarías? El demonio. ¿El demonio? ¿Por qué el demonio? Porque derrotaría a todos y... Entonces tú fueras un rudo, sin playera y todo. O sea, ¿cuál sería tu vestimenta? Pues con llamas, acá hay un mame. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Luchar. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño? Vete, dime. ¿A ti qué era lo que más te gustaba de ser niño? ¿Qué es lo que extrañas? Los juguetes. Jugar a los jacks. ¿A los qué? A los de estos que los jacks, ¿no? A la matatena, a la matatena, a la matatena. La cuerda. La cuerda. ¿Te gusta la comida? Se ve que sí. Si fueras un luchador, ¿cómo te llamarías? El Rey Misterio. Rey Misterio. ¿Por qué Rey Misterio? Que podría ser chiquito y me podría agachar bastante. Es tu oportunidad para que le digas a tu mamá, ¿qué quieres que te regale hoy? Una muñeca. Una muñeca. Saluda a la cámara. Y también festejamos como niño y nosotros, ¿por qué no? Y a mí me encantaba que me llevaran a la pizza. ¿A ustedes dónde iban? También a la pizza, pero era lógico que siempre me iba a los juegos y después comía. Ay, me encanta la pizza de cinco carnes, es mi favorita. Yo me iba a los juegos comiendo con la pizza. Mira, más canijo él, ni tú ni yo, él comiendo los juegos. ¿A los cuántos años crees que ya debes de dejar de festejar el Día del Niño? Como a los 15. Todavía vas a las piñatas, le pegas a la piñata, comes dulce. La verdad, sí. ¿Y a dónde te trajeron tus papás a festejar el Día del Niño? A la pizza. ¿Qué es lo que más te gusta de ese niño? Bicicletas. ¿Bicicletas? ¿Tú qué es lo que más te gusta hacer? Bicicletas. Imagínate que te dicen, podemos traer al artista que tú quieras. ¿A quién te traerías? ¿A Cristiano o a Messi? A Messi. ¿Por qué? Es el mejor jugador del mundo. ¿Qué es lo que más extrañas de ser niño? Jugar a los tazos. Que podía subirme a los jueguitos. Jugar a las muñequitas. Que no tenía responsabilidades. ¿Y ahora? Lutas. Si tuvieras la oportunidad de ser un luchador, el más grande, el más poderoso, el más guapo, ¿cuál sería? Cuéntame, ¿cuál es tu caricatura favorita? De Dragon Ball Z. ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball Z? Boku. No sé. ¿Cuál? No sé. No sabes. Excelente. Chócala. Oye, estamos muy consternados. ¿Algún mensaje para la gente que está un poco triste por lo que te pasó en la última película? Pues aquí estamos y espero nos sigan apoyando a este personaje de Spider-Man y Spider-Man no muere. Un mensaje a Thanos, por favor. Un mensaje a Thanos que vamos por él. Ah, vamos por él. Vamos por él y Spider-Man no se muere, Spider-Man sigue. Todo. Gracias. Ah, vamos por él.